El reclamo entonces concretamente es el cambio en las condiciones laborales a pocos días de comenzar las clases que se suma además a que siendo hoy jueves, empezando las clases el primero de marzo, nosotros ni siquiera estamos figurando para poder elegir horas. O sea, nuestras horas ni siquiera fueron publicadas, por lo cual el lunes primero de marzo habemos un montón de educadores que quedamos sin trabajo. Hoy tuvimos una instancia de bipartita con el director general de UTU, con Juan Pereira, al cual nosotros le acercamos nuestra propuesta, rechazando esta propuesta inicial de Pereira de cambiar las condiciones de trabajo y está abierto un espacio de diálogo para que podamos de acá a un corto plazo resolver esta situación.